En este caso vamos a ver algo que cada vez es más frecuente y son los problemas de fitotoxicidad. Si eso es más frecuente digo porque lo vemos cada vez más en el campo por problemas de distintos materiales, mezclas de híbridos, de variedades, distintos productos con diferentes modos de acción que están surgiendo que por ahí superan al conocimiento de los productores y los contratistas. En este caso simplemente para comparar cómo ustedes pueden visualizar el diferente detalle y calidad de cada imagen. En su imagen a la izquierda van a ver la imagen de Landsat del 11 de marzo del 2014 y a la derecha la de rapididad del 24 de marzo del 2014. Para el mismo año, para el mismo mes, con una diferencia de 13 días. Les pido que presten atención, en este margen y aquí arriba es donde sucedió el hecho de fitotoxicidad por cañería de una pulverizadora sucia. A pesar de que hubo 13 días de diferencia y hubo un lapso de recuperación de ese cultivo, con rapidez incluso seguimos identificando, con una mayor resolución espacial, ese daño como se va manteniendo a lo largo del tránsito de la evolución de los cultivos. Y otro de los casos que se ve que es distinta el origen del daño es esto sobre una pastura de alfalfa, donde ya el problema es de tanque sucio, entonces la tancada duró todas estas pasadas más las cabeceras de la pulverizadora. Esto nos permite ser objetivos al momento de evaluar los daños y ponerle, cuantificar qué es la superficie de dañada que estamos teniendo.